Hola mis zorros kawaii, solo quería advertir que me he cambiado lo que vendría siendo el fondo, la cabecera, el canal y ahora son nubes, era yo volando que he tomado una foto para que como mi fondo es perfil ahora está así un zorrito kawaii, vamos, que es hermoso pues y estaba rojo todo esto de que ahora está azul porque yo he dicho a lo mejor si me cambio la cabecera se torna azul que quedaría bien con el logo pues queda bien y me encanta o sea está precioso entonces ya 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 somos un canal muchas gracias por apoyarme y nada pues adiós y si únense a mi discord está en la descripción digo mi nuevo discord porque se me ha borrota la cuenta que creo que lo he dicho en el aviso y pues nada adiós